Querer Querer Dentro del corazón Sin puto, sin razón Con el fuego de la pasión Querer Querer Sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre Ignorabíamos Amar Para poder luchar Contra el viento volar Descubrir La belleza del mar Querer Querer Y poder Compartir Nuestra sed De vivir El regalo Que nos da el amor Es la vida Querer Lléans Cielo y mar, sin fuerza de gravedad, sentimiento de libertad. Querer, sin jamás esperar, no al solo radar, siempre y todavía más. Amar, para poder luchar contra el viento volar, descubrir la belleza del mar. Querer y poder compartir, nuestro ser de vivir, el regalo que nos da el amor, es la vida. Querer, dentro del corazón, sin pudor, sin razón, con el fuego y la pasión. Querer, dentro del corazón, sin razón, con el fuego y la pasión. Querer, dentro del corazón, con el fuego y la pasión.